Un total de ocho lotes de terreno del proyecto Bismar Martínez en Ocotal fueron entregados por la alcaldesa Xiomara III y su equipo de trabajo a igual número de familias que con emoción y agradecimiento recibieron este beneficio. Sí, gracias a Dios se me hizo realidad mi sueño para mis dos hijas. Tener mi casa y no andar rodando. Gracias a mi comandante y a mi Rosario Morito. Un sueño que me hace realidad para mis hijos. Agradezco por este día, que era un sueño de toda mi vida, tener un hogar junto a mis hijos. Y gracias a nuestro presidente y a nuestra alcaldesa, hoy el sueño se está haciendo realidad. Y vamos por más victoria en la casilla 2. Para ustedes como familia, ¿qué significa? Sí, muy importante para nosotros porque nos ha tocado andar alquilando para allá, para acá, rodando con nuestras cositas, ustedes saben. Sin duda alguna, es el único gobierno con el que nuestros sueños han sido realidad. La comunidad de todo a todo, de salud, de educación, en todos los planos, ha sido nuestro, es el único gobierno que ha cumplido nuestros sueños. La comuna ocotaliana avanza con el proyecto Bismarck Martínez, entregando a la fecha un total de 84 lotes de terreno en este 2021. Hoy nosotros estaríamos entregando estos 8 lotes de terreno que nos hacían falta por entregar en todo este año, que hemos venido haciéndolo, primeramente los 46 del Bismarck Martínez en la fuente, y luego aquí que tenemos también más de 40 y tantos lotes de terreno entregados. El próximo año, esa es otra de las metas, entregar más lotes de terreno Bismarck Martínez a muchas familias desprotegidas y vamos por más victorias. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge. Tener una casa propia es el sueño de toda familia, por ello el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Alcaldía Municipal entregó 25 lotes de terreno del programa Bismarck Martínez a un mismo número de familia en la ciudad de Huicalpa, departamento de Chontales. Es un sueño todos los políticos de Huicalpa que nos alegramos cuando las personas reciben su solar y se ven contentos. Ya aquí una muchacha nos dio el ejemplo, día viene ella a sembrar su plantita en las esquinas de su solar. Es una persona que está pensando ya en ambientar su propio solar. Le tocó un bonito lugar en el solar, en la entrada de esta otra etapa del Bismarck Martínez. Esto bendecido por el gobierno la oportunidad que está dando, realmente es una gran oportunidad para muchas familias. La alcaldía apoyó bastante en esto, hay familias que están siendo beneficiadas. Estoy muy contenta, muy feliz con mi Padre Celestial, con el compañero Daniel Ortega y con nuestra compañera Rosario Murillo por estar velando siempre por las necesidades del pueblo nicaragüense. María Ociledora Aragón Bermúdez, Crónica TN8. Gracias, claro. Gracias. Gracias.